¡Arriba los bolitos! ¡Arriba los bolitos! ¿Dónde está la gente? ¡Pasadero! ¡A ver! ¡Esto es vida! ¡Síganos! Una vez más, Proxinia Gregen, entrevistando a los Nuevo Adores. En esta ocasión tenemos a Maribel Quistos. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal? Es Gennaro Huaraca. Muchísimas gracias por llegar a mi casita, por visitarnos. Y así seguir cultivando lo nuestro y seguir con los nuevos valores poco a poco. Y gracias por visitarnos. ¡Qué bueno, Maribel! Esa es la idea, ¿no? De apoyar los nuevos valores. Dime, Maribel, exactamente de qué parte es usted. Yo soy de parte de Huancabelica, provincia castro-mirena, anexo cinto. Por eso me llaman una princesita cinteña. ¡Ah! Ahí viene por eso, ¿no? ¡Claro! ¡Qué bien! Dime, Maribel, ¿es la producción acá, que es audio? ¿Es la primera producción o tienes otras producciones? Es la primera producción. Y ya se vienen más novedades, está en el que se viene y para poder grabar otras producciones. ¡Claro! ¿Tienes algún tema compuesto por qué en esta producción? ¡Claro! Pues uno, pero los otros son... ¡Dehecho reservado, ¿no? ¡Claro! ¡Sí, sí! Y dime, Maribel, ¿a qué parte es usted con su música? Bueno, en diferentes sitios, por los carizados de Castro-mirena, Huancabelica y Apucho, y más por parte de Castro-mirena, Huancabelica. Huancabelica, ¿no? Este, como el señor alcalde. Ah, ya, por el municipio de La Marca. Sí. ¿Qué es el 27, Julio 23, no? 28. 28, sí. Ya mira, qué bien, ¿ah? 28 y continuamos como marco completo, marco musical. ¿Con su marco completo? Sí, sí. Y fue muy lindo, gracias por apoyarnos con la gente de La Marca. Y ya, pues, agradecemos mucho. ¡Qué bien! Dime, ¿ya ha sido varias veces la alma, o es la primera vez que ha sido? Bueno, ya fue segunda vez que estoy viendo. Gracias a Dios, y seguimos así cultivando poquito a poquito, con perseverancia y humildad. ¡Qué bueno! Dime, Maribel, ¿qué canción o en los sitios de Castro-mirena podrían más sus canciones? ¿Qué tema? Eh, bueno, como repito, decía, te busqué por todas partes. Te busqué por todas partes. ¿Eso podrían más en su sitio llevar? Sí, más lo piden y también, este, una canción de Esta Noche me he borracho. Bueno, te he borracho, de hecho. Para los cheleros. Ah, sí. Dime, ¿puedes interpretar un pedacito de uno de sus temas, podría ser? Ya. Puede ser, te busqué por todas partes y ya lo voy a hacer. A ver, a ver. Te busqué por todas partes y no te encontré. ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar. Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Que bueno, estás cantando 90 voces, Maribel. Dime, ¿cuál es la canción? ¿Toma la caja y todas esas cosas? Claro, como cervezas, las cajas. Bueno, ¿no? Les gusta más la canción. Gracias a los sufridos. Claro. Mira tú. Que bueno. Dime, Maribel, ya que he viajado a muchos sitios, ¿no? Te hago la pregunta, ¿no? ¿Tienes anécdotas? Cada viernes hay anécdotas, ¿no? Que te pasó una cosa. ¿Te acuerdas a una de ellas? ¿En qué sitio pasó? Sí, claro. Justamente cuando vino a lo último en asociación de asentamiento humano, este, un sol radiante, ahí es lo que pasó. ¿Qué pasó? Ahí pasó, este, o sea, estamos bailando, estamos tranquilos y cuando me di cuenta ya, este, ya estaba desajustando en mi falda. Que creo que no me hemos amarrado, ha estado bien y ya, pues, estaba ajustándose y cuando justo estamos terminando los carnavales y estaba despidiéndome y entonces ahí le dije que bajar de inmediato porque ya se sentía desajustada, entonces me bajé, pues, se rompió. Bueno, hay cosas que pasan. Sí, esas cosas que pasan. Nunca me pasó, pero bueno, pues, pasó y tenemos que seguir. Dime, Maribel, ¿cómo está el corazoncito? Mi corazón está bien, normal, tranquila, contenta. ¿Por ahí alguien? No, nada que ver, bueno, hasta el momento me dedico al canto, el músico y también tengo un hijo. Ah, ¿quién es tu hijo? Sí, tengo un hijo, tiene tres años y solo un médico. O sea, es tu motor y motivo para que pueda trabajar por él, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Ya, justamente estoy ahí cantando, ya, este, avanzando poco a poquito y pues tengo que seguir adelante. Claro, claro. Dime, ¿te piensas novedades aparte de este, este audio, ya en producciones, en videos, o algo de eso? Eh, en audio, si viene otro audio. ¿Otra producción en audio? Otra producción se viene y ya, para este año, para el mes de enero ya va a salir. Sí, para el mes de enero ya estamos grabando. Como todo, marco musical, completo todo y vamos a grabar para, más o menos, para la gente, ¿no? Claro, claro. Que les gustan. Para los fans, los que los piden, entonces vamos a seguir. Novedades, ¿no? Uh-huh. Y esto, tu marco musical, ¿tiene un nombre, algo de eso? Justamente estamos bien en eso. Ah, también bien en el nombre. Porque los chicos dicen, vamos a buscar, o sea, es mucho de ellos, ¿no? Me acuerdo de ellos, como... Acuerdo de ellos, es como diga, hay que coordinar, entonces, en eso, y estamos viendo el barco. ¿Ya están viendo un nombre por ahí, ya? Sí, estamos viendo. Ya. Dime, este, Maribel, ¿tú tienes aniversarios, organizas así, eventos, la fecha que...? Bueno, este año que se viene, estoy, pues, programando, y el 18 que se viene, porque este año no se ha podido. Claro, claro. Y este año que viene el 18, sí, como más fuerza hay que seguir adelante, y voy a poner mi aniversario, voy a hacerlo, y claro, más con la gente que nos pide y vamos a hacerlo. ¿Y lo empiezas a hacer aquí en Lima, o lo vas a hacer allá en Huancabelica, y cómo hacer? Tal vez vamos a hacer aquí en Ica, porque mayormente vivo aquí, la disco, y más pobres. Sí, ¿no? Claro. Este, Maribel, ¿número para contratos? Claro, mi número para contratos es 955-93-49-29, solo para contratos. ¿Podo contrato, claro? Sí, claro. Ahí sale en la pantalla el número de contratos, ese aparte de un problema. Dime, Maribel, ¿quiénes te apoyan en este mundo artístico? Bueno, de mi familia, de mis padres, mis hermanos, mis hijos, mayormente, ¿no? Mis padres y mis hermanos. Paramos que alguien nos alienta, ¿no? Para poder seguir adelante, cultivando lo nuestro. Y prácticamente, desde nuestra familia, raízmente, que nos gusta el folclore, entonces, pues, hay que seguir adelante. Y muy pequeña siempre me ha gustado el folclore, he cantado, en concursos, en baile, concursos y en todo, he participado desde muy pequeña, entonces, me gusta cantar, desde muy pequeña ya. ¿Han ganado un concurso de muy niña, un colegio así? En mi colegio, este, virgen, no lo sé, no lo sé, pero en mi colegio, y ahí, este, juntamente con mi hermana y nosotros hemos quedado en los primeros puestos, solamente una medalla, pero ahorita no lo tengo, o sea, después de hacer eso. ¿Y de qué edad estamos hablando? Ya muy pequeña, más o menos a los 15 años, 14 años, 12 años, esa edad, en esos tiempos nosotros concursamos cada vez, había concursos, totalmente, fuimos, por varios sitios, lugares, fuimos concursando, anexos, provincias, y llegamos hasta, este, llegamos hasta el departamento de Huancabelica, así, poco a poco, o sea, todos los distritos cultivamos y llegamos a Huancabelica. Claro, ¿y te acuerdas con qué tema ganaste el concurso? Uy, ya no me acuerdo mucho, pero ya, este, creo que era con la canción, pues, ya no me acuerdo ya, ya era el tiempo ya, pues, sí. Claro, claro, y mire, ¿trabajas, aparte de la música, te dedicas otra cosa? La música, bueno. ¿O te dedicas, evidentemente, a la música, o tienes otro trabajo? No, pues, claro, sí, también un poco en la música, pero mayormente más en la música. Te dedicas más a la música, ¿no? Claro, más en la música, siempre hay cumpleaños, auditos, a veces nos llaman para viajar para la tierra, así, pero igual, ahí está Maribel. Ahí estoy ahí, y tengo que ir ensayando, así. Claro, di, Maribel, ¿tu marco musical es teclado, arpa? Es arpa, es justamente arpa y también teclado cuando hay eventos más o menos regular. Y Maribel, ¿cuál es que te dan a ver en Facebook? ¿Qué te puede hacer también en Facebook? Claro, más que por las que nos están apoyando, les pido gracias por el apoyo de ellos, estamos siguiendo lo nuestro, cultivando y poco a poquito. Y por más, ¿no? Por nuestros fans que nos piden que siempre están presentes en el público cuando nos vamos por escenarios, por escenarios, siempre están ahí. Y agradezco más a ellos y por los amigos y amigas, a la gente que nos gusta, a nuestro color, y más que nada, ¿no? Les pido gracias y así siguen comentando también los comentarios para que puedan más cultivar lo nuestro. Y Maribel, ¿como qué estás en el Facebook, con qué nombre te pueden encontrar? Claro, está con un nombre, Maribel Quispe, mayormente está con Maribel Quispe, con ese nombre está el mayor ambiente y nos pueden ubicarnos con nuestro número, también tenemos WhatsApp. Estas son las redes sociales que te pueden ubicar, porque te he dado a Maribel Quispe. Y una vez más, ¿números a contratos? 955-9349-21, solo para contratos. Nada. Maribel, ¿tus padres te apoyan? Claro, sí. Estamos ahí, aunque mis padres se encuentran en mi parte, tengo que ubicar, pero siempre nos comunicamos y nos están apoyando. Nos da nuestro aliento para poder seguir adelante y a pesar de todas las cosas que nos pasan, las cosas que nos pasan, en mí como tengo un viejito, igual tengo que seguir adelante, porque me gusta el canto y seguiré cantando. Bueno, Maribel, de leítenlo, vamos a otro tema, pues, podría ser, víctima, puede ser. Bueno, con cariño lo voy a cantar, que dice, canción de esta noche me emborracho. Para todos los cheleros, sufridos, corazones, que nos gustan los nuestros, ¿no es cierto? Y que dice así. Esta noche me emborracho, para dejar de quererte, esta noche me pierdo, para olvidarme de ti. ¿Qué culpa tengo yo, de haberte querido? ¿Qué culpa tengo yo, tanto te esperé? Y es por eso me emborracho, para dejar de quererte. Y es por eso me emborracho, para olvidarme de ti. Ese tema es, dígense el tema. El tema es que te vas a grabar, me gustan las canciones de ella. La chelera, ¿no? Canta con sentimiento, sí, sí. Y más me gusta, así, que cantas canciones, cuando siempre voy y me fui de esa canción, y ahí me estoy cantando, me estoy haciendo mis favoritos canciones que quieran. Claro, qué bueno, tú siempre confiándolos. Claro que sí. ¿Alguna cosa que querías agregar? ¿Tienes contratos en tu día, más adelante? Bueno, el día 29, estamos en los afijes. El día 1, estamos en los afijes. Sí, también estamos para el día 17 de julio. ¿Judio? Sí. ¿Hay trabajo? Sí, 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 estamos ahí poco a poco avanzando y así nos llaman, a veces nos llaman para los diálogos, los diálogos, los diálogos patronales, dependiendo, ¿no? Claro, claro. A veces, los barcos, los diálogos, dependiendo como nos llaman y ahí estamos. Cuando lo llaman este Maribel. Claro. Qué bueno. Bueno, ¿cómo es un domingo en casa Maribel? En casa. Pero me gusta estar en tu casa. Ah, sí, sí. Cuando no tengo días que salen conmigo, dar los trenes a jugar. Y por eso, ahorita estamos teniendo trabajo y teniendo, este, Maribel, ensayamos, 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 ensayamos para poder, este, cuando hay presentación y para poder presentarnos. Claro. Eh, bueno, este, Maribel, eh, no tengo que ir a tu casa, pues. ¿Y tú? Esperamos, tengo una oportunidad de estar en la entrevista, pues ya con un video, ¿no? Sí, sí, muy bien, este, esperemos que vengan. De hecho, sí. Claro. Nos llaman y estamos acá en el surremo. Estamos esperándonos aquí y siempre vamos a dar una puerta. Gracias. Bienvenidos para que puedan llegar con confianza. Pues para la que te pierdas, Maribel. Eh, muy bien, este, agradecemos a Producciones CreaG y gracias por, por los nuevos valores que sigue apoyando y así poder cultivar lo nuestro. Y aquí les saluda y les agradece su amiga Maribel Quispe, la princesita cinteña. Qué bueno. Uh-huh. Bueno. Ya. Un gusto, eh. Tienes. Bueno. Mira.